Te persigue una chinche Braster, tío Es que... Te siguen las chinches Braster Ya lo sé Braster, necesito... Britna de hierba, que es lo que hay aquí, ¿verdad? Es lo que hemos recolectado Lo que recolectamos esta mañana, ¿no? Macho, pues me dejas ahora mismo No, esto es palé de hierba Ah, la britna de hierba es... Es lo que está ahí acumulado En los palés ¿Britna de hierba? Coño, es lo que me dice que no tengo, tío Toma No te lo esperabas esto Y dame... No, la verdad que yo Yo no me esperaba lo que estoy viendo Lo tengo, Braster Y mi escudo de gorgojo, ¿dónde está? Por favor, en mi inventario Perfecto, ¿y esto dónde me lo pongo? Mano de apoyo Ah, amigo ¿Qué te parece? Qué bueno, tío, no ocupa nada el escudo Es el boom... Boomhead, tú, no es grounded, es boomhead Mira, Braster, qué chulo el escudo No ocupa nada, eh O sea, no te quita nada de visión No ocupa nada No te quita nada de visión de la pantalla Lo puedes llevar en la mano de apoyo Eh, yo necesito otro gorgojo para hacérmelo Y mira, mira, no ocupa nada Ah, qué guay Y te lo pones así y te cubres A ver, ¿te puedo dar? Sí, dame Nada Hostia, qué bien ¿Le ha quitado vida el escudo? Bueno, prácticamente nada Mola Es aquí, ¿no? Sí, escudo de gorgojo Me hace falta dos pellejos de gusano también, eh Fargancito, ayúdame Fargancito, ayúdame A pillar un gorgojo ¿Cómo se llama? Si tú quieres un gorgojo No sé dónde están No hay gorgojo Pero si te agachas te cojo Vale, ayúdame a pillar un gusano Que no me mandes No me mandes, Braster Mamá, que no me mandes Hay un montón de pulgones de estos de mierda Y no hay ni un gorgojo ni un gusano, tío Mira, gusano, aquí Aquí, mira Dale ese gusano Ala, ya tengo gusano Un gusano tengo Se tienen que escuchar los gorgojos Hostia, Fargan Hostia, Fargan, qué mal rollo me da esto ¿Te acuerdas de este sitio? Sí Bueno, aquí hay pulgas, eh Aquí podemos Sí, pero no quiero enfrentarme yo a las pulgas Eh, gusano, gusano No me hacen falta más, eh Ya, pero bueno Luego no sale la falta y no tendremos Sí, correcto Hostia, ya me acuerdo de esto, tío Acabo de ver al bicho ¿Te acuerdas de esto? Los del ácido Sí, los del ácido Correcto Están ahí Son los tíos grandes ¿Lo tienes ya? Sí, sí, vamos para casa Vamos para casa Lo tengo ya Tenemos el mapa Recuerda que la otra vez incluso nos hicimos diferentes casas En el otro extremo del lago nos hicimos una casa Correcto, es verdad Sí, sí, sí Tienes razón He hecho el escudito Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Fargan, vamos a hacer las misiones Vale, voy a llevar comida Voy a llevar Comida Una y dos Vale, y voy a hacer uno y dos Pongo esto Necesito dos manos Vale Si te pones esto Te lo he dicho Te lo he dicho Que es como es mano doble ¿Sabes? O por ejemplo el arco ¿Sabes? Pero esto sí Vale, seguimos haciendo las misiones del tío Sí Voy a beber agua Y le damos Voy con el escudo Escúchame, voy bastante lleno de cosas ¿Puedo dejar cosas antes de irnos? Claro, claro Vamos a hacer otro cofre Otro cofre, sí Porque... Entre de irnos, sí Eh... ¿Y dos de trébol? Tengo, tengo ahí aquí Aquí hay, bueno, es que está lleno Vale Vale, voy a guardar A ver, ¿qué tenemos? Para ordenar los cofres, ¿vale? Mira, aquí tengo el polen Saca los bichos Saca bichos Y ponlos en esto Bichos aquí Colas de hormiga Cabezas de hormiga Es que no llevamos un orden Voy a ordenarlo Sí, sí, mira Cofre de la derecha Hojas, cosa vegetal Vamos Púas, hojas, ¿lo ves? El de la derecha Este de la izquierda Animal ¿Vale? Vale Te entiendo, te entiendo Sí, sí, sí Vale, entonces vamos a comprarle Unos planos y todo eso Para aprender Para hacer aquí la rampita ¿Vale? Una rampita, unas escaleras O como... Como se llame ¿No? Correcto Vamos, vamos para allá ¡De aventuras! ¡Sí! ¡Sí! No llevo muchas flechas, eh Tengo, tengo yo Las que te he quitado antes Son 18 las que tengo Dice Tienda de ciencia Misiones de Brasabot ¡Ah! ¡Son misiones! A ver Estación de forja ¿Cómo? ¿Qué? ¡Cocina! ¿Cómo? Cimentos de guijarros Cimentos de guijarros Bases fortificadas Mejora de la antorcha ¿Cómo? Tienda de la ciencia, ¿no? Sí Dale al espacio Cárgalo Vale, selecciona un módulo Cargar Estación de forja Lo has visto, ¿no? Hay que aprender todo eso, tío Claro que hay que aprenderlo Le damos a la estación de forja ¿Lo aprendo? Eh... Yo aprendería primero ¿Solo 100? Si son solo 100, sí Bueno, espera, espera, espera Pero escucha Suelo de hierba Está aquí Suelo de hierba Eso, 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 eso Suelo triangular Barandilla Barandilla De bellotas Escaleras de hierba Escaleras de caracol Esto hay que aprenderlo Vale, vale No pasa nada Compro... Compro esto Compro esto Vale Correcto, correcto Compro Eh... Tenemos otros 1000 para gastar Ahí están las escaleras, tío Sí, señor Vale, tenemos otros 1000 Yo no me lo gastaría en la... Bueno... La estación de forja la compro, eh Son 100 nada más, ¿vale? Y si son 100 es porque la necesitamos Vale Vale, tengo un regalo para ti Y la cocina también Esta hay que comprarlo, tío Ya está Listo Está comprada Pillo misiones, braster Pilla, pilla una misión Exploración de hormiguero rojo La aceptamos Recupera... Recupera el superchip No sé qué Asalto... Asalto a la tumba La aceptamos Y... Fabricación de ramita pinchuda La aceptamos Pero esto ya la tenemos, en verdad Pero bueno Ramita pinchuda Ya la tenemos, la ramita pinchuda, ¿no? Pues... Si saco esto Eso... Eso es la ramita pinchuda, ¿no? Pero no nos da la misión Bueno, vamos a hacerlo Venga Venga Vale, cuando hagamos... Eh, por cierto... Un momento, un momento, ven Vale, vale, ven ya Dale a misiones Espera, vamos a enseñar esto, braster Dale a... A donde el inventario Dale a misiones ¿Vale? Si... Mira, las secundarias son las del mostacho Exacto Hormiguero rojo Asalto a la tumba y ramita Nos van a dar con esto como otros dos mil y pico de ciencia Para aprender más cosas Vale Ok, me mola, me mola Perfecto Ok ¿Cuál fijamos primero? Pues... Me da igual Yo... Me empezaría a hacer un poquito de casa, ya Ya que tenemos los suelos Eh... Si... Pero ven, ven, mira Mira esto Te has pirado, te has pirado, ¿no? Si, 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 voy Me iba para casa, ya Vente... Vente para acá Que te quiero enseñar una cosa Que hay aquí algo ¿Ves que te pone... Recupera el super cheat Palabras a bot Y encuentra el laboratorio del seto? Si... Pon la manita aquí Pon la manita y relaja Pero relaja, eh He dicho relaja, tío No, no, perdón Es que quiero romperla de un puñetazo Para quitarla Ideas nuevas Coraza quebradiza Piedra de afilar What? 500 de ciencia Buenísima Y... Una cinta... Ostia, no quiero... Estos son pilas, son pilas, eh Si, son baterías Pero es que no quiero usar... No quiero usar esto No... No quiero cogerla Eso es una brasa, tú Vale, ¿cuánto de ciencia hemos pillado? 500 Vale, ¿qué piensas? Pilla... Pilla algo más de... O no, no se puede pillar nada No, eh Ya es, eh Con las... Con las misiones secundarias Vale Pues entonces Misiones secundarias Vamos a... Misiones Fijo la fabricación de la ramita pinchuda Que eso lo podemos hacer en casa, literal Es que eso no es nada ¿Ves por qué no quiero coger cintas, tío? Porque es un coñazo No, eh Yo, la verdad Me está explicando No sé yo lo que me está diciendo Es un pesado Y si le das opciones Sonido Volumen de diálogos 0% Que gusto Madre mía Yeah Ooooooooh Te tengo una cosita para ti, Fargan Es que Mira Ya tenemos... Escaleras, Fargan Mira, mira Vamos A ver Sí ¿Dónde? Ey, Fargan Qué escaleras Qué escaleras Mira aquí, niño Estoy cazando, Braster Alguien tiene que cazar Tiene que mantener a esta familia Madre mía Qué escaleras Qué escaleras Mira Olé tu pelo, menino Qué bonito Qué bonito Lo viste Voy a ver si tenemos algo que investigar nuevo Yo creo que no, eh Bueno, lo primero Nos hacemos la... La misión La armadura La armadura, la armadura Ya... Ya no lo ha completado La... A ver... Te has hecho tú la pinchuda, no? Sí Y ahora la armadura Tenemos que hacernos la armadura Ah, la de bellota Perfecto Claro, claro Hazla, hazla Qué guapa está, eh Está muy top, eh Claro A ver, haztela tú Y póntela Que quiero verte Está muy chula, eh Mira, mira, mira Te falta la cabeza Olé Dios Dios Somos los reyes Los reyes, tío, del barrio Ahora sí Ahora las arañas ya no pueden con nosotros Ahora sí Vamos a poner araña lobo Tengo un regalo para ti, tío Te haces media hora Toma Cógelo, cógelo Toma Una chocolatina, tío Oh, muchas gracias, tío De nada, tío La verdad es que me ha costado mi trabajo, eh Acuérdate que podíamos hacernos Unos muñecos para colocar los trajes Y cambiarnos o algo así Por eso, por eso No he tirado la armadura Y la he dejado aquí Perfecto, pues la dejo Vale, aquí hay un problema, Fargan El problema Si subes, te enseño cuál es Yo creo que ahí no teníamos suelo, eh Solo construíamos sobre la madera Creo Exactamente Yo creo recordar eso también, ¿verdad? Creo recordar que construí Esto lo teníamos como suelo ya Mira, podemos hacer así Podemos hacer así Dame un momentito que vamos a Yo creo que iba sin suelo esto, eh Voy a intentar Por probar Por probar No se me ha activado esto ¿Te acuerdas? ¿Cómo lo teníamos? Que aquí teníamos puestas Mira, mira, ven Ven Lo teníamos todo puesto ¿Vale? Pero las esquinas ¿Si? Las esquinas En vez de tener En vez de tener estas esquinas Teníamos estas de aquí Era circular, eh Lo que hacíamos, eh Claro, así Mira ¿Te acuerdas o no? Sí, 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 sí Me acuerdo Y ahora Con esto Ya podríamos construir Las... Estas Vale Pero, eh Hicimos un balconcito Hicimos, eh Ventanas ¿Te acuerdas? Sí, vale, voy a hacer una cosa entonces Voy a traerte... Voy a empezar a traerte esto Vale, esta pared va aquí ¿Qué es eso? Es una... Es una abeja, tío Tío, si me pide brindas de hierba ¿Por qué no me deja colocarlas? Hogar, dulce hogar Eh, a lo mejor no deberías hacer nada todavía Espérate Vale, pero date cuenta de que estas... Estas que está... La que acabas de poner, esta está más alta No, 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 para, para, para Eso, primero los suelos, los suelos Vale, y aquí había una puerta Los suelos además solo utilizan estas... Estas... Y aquí había una puertecita Pero no se pone la puerta, tío Se pone aquí Joder Compadre Joder, hermano Joder, hermano Vaya mierda de vida, tío ¿Por qué es que me está troleando o qué? Ay, Dios mío Es que a lo mejor aquí no hay suelo, eh Espera Dame un momentito No, no, eh A lo mejor es que aquí no poníamos nada Y teníamos la escalera, eh O algo así Me suena de que no Pues que te den por culo braster, me voy Me suena de que la teníamos aquí Vale, vale El problema, Fargan, es que en las esquinas no se pueden poner puertas Vamos a... Mierda O sea que... Lo tenemos jodido Bueno, la dejo así y a tomar por culo Vamos a ver Fibra de araña Con esto nos podemos hacer... Ah, que no tengo agua Ah, ya lo pillo, tío Ya sé... Ya me acuerdo Braster, ya... Creo que ya me acuerdo Cómo hacíamos lo de recolectar el agua, tío ¿Cómo? Tenemos que hacernos la cuerda de seda Investigar la cuerda de seda Puede ser, sí Y creo que ya nos permiten hacer lo de la araña, tío Yo creo que sí, que tienes razón Creo... Hay que matar a una araña, tío De las pequeñitas Hostia, Fargan La hemos liado, Paco ¿Qué pasa? Que no puedo poner las hierbas... Eh... En un sitio ¿Cómo? No puedo poner suelo en un sitio ¿Por qué? Porque no se ve Que no se puede poner Mira, ven y te lo explico ¡Problemas de construcción! ¡Problemas de construcción! ¡Ay! ¿Recuperamos el material si destruimos? Eh... Sí, creo que la mitad Pero bueno, no va a hacer falta Claro, porque este suelo no se ve, ¿no? ¿Ves? No se ve, tío A mí que no se vea esto me vale un pito En realidad Ya, pero lo vas a tener siempre ahí ¿Sabes? Sí, sí Esto se puede construir Me da igual, me da igual Ah, pues tirando, ven por culo, tío Mira, si quitas este suelo, por ejemplo ¿Ves? No se va la verga ¿Y tú esta pared no la puedes poner más pegada al este? Pues no ¿Y si quitas este suelo? Tendría que quitar... ¿Ves? No se quita la pared Ven por culo al suelo, tío Pues sí, sí Que den por culo porque nos está haciendo la vida imposible Ven por culo al suelo ¡Beta testers, amigos! Lo que necesita un juego es beta testers De nada, eh Bueno, de momento ya podemos subir aquí ¿Vale? Sí De momento ¿Vale? Que era lo principal Subir aquí Y esto no me gusta, tío Se ha quedado aquí en la mierda, tío Ya, tío, ya Es que... ¿Y qué hacemos? A lo mejor, a lo mejor Déjame que le dé una vuelta ¿Vale? Déjame que le dé una vuelta Porque puede que... Que lo tenga Están muchas hormigas por aquí Como me quiten la comida me voy a enfadar, eh Ya viene la rata Venga ¿Quién más quiere comida? ¿Quién más quiere quitarme la comida? ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno, esto... Esto... Podemos hacer, eh... Un directo por la mañana Solo solucionando esto Que me da para un directo y... Sí, sí, es verdad Es verdad, es verdad ¿Vale? Podemos hacer eso En vez de perder tiempo ahora ¿Vale? Lo solucionaremos Lo solucionaremos por la mañana y... Tirando Pues mira, Praxter Tenemos que investigar Tenemos una misión de investigar el... El... El este... El hormiguero rojo Ahí es de... Deberíamos aprovechar Ahí ¿Vale? Y matar... Y matar hormigas a toque Y matar hormigas para hacernos el... El... Siguiente... ¿Hay una...? ¿Qué? No, no, no Que si se podía... Nada ¿Qué? Da igual Espérate Que bobo eres Ah, necesitamos la tejedora Claro La tejedora Me acuerdo de la tejedora ¿Te acuerdas de la tejedora? Sí La tejedora, tío Me acaba de venir a... Ahora mismo a la cabeza, tío Claro, sería para fabricar... Con la tejedora... La rueca La rueca Necesitamos la rueca, Braxter La rueca Vale Necesitamos la rueca Para hacer la... No... No podemos hacer esto sin la rueca Y la rueca la podemos hacer... La rueca la podemos hacer ¿Cómo? Solo necesitamos barro, capuchón de bellota, parte de hormiga roja, sabia... Vale, pues... Necesitamos barro Braxter, con barro... ¿Nada más? Con barro podemos hacernosla El barro estaba muy lejos, eh Pero sabia sí que tenemos Y me dice que no tenemos Mira, 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 mira La cocina... Si es que hemos aprendido un montón de cosas que no hemos visto Sí, claro Esas cosas no... No estaban antes Y ahora sí La estación de forja La tenemos aquí también Pero necesitamos fragmentos de cuarcita Fragmentos de mármol Hostia, que me he dado yo solo Para la cocina necesitamos las glándulas ácidas Que las glándulas ácidas creo que nos las daban... Algunos insectos, ¿no? Los insectos del ácido El del ácido, claro Ese que hemos visto antes Correcto Vale También hay una trituradora para romper cosas y transformarlas en otras diferentes Sí Vale, pues... La rueca es lo que más prisa nos corre Porque tendremos que ir al barro Vale, pues me iría a la parte de misiones Fijaría el hormiguero rojo Vale Vale, a ver Ah, claro Esto es... Ah, sí, claro Así mejor El que... caro Ah, que sí También te digo que en cuanto pillemos una de araña Vamos a subir rebotando Sin más No hace falta ni escalero ni nada Ya, cierto Vale, pues ¿qué hacemos? ¿Dormimos y vamos a por las misiones? Yo diría que sí Vale, dormimos Bebemos Comemos Y nos piramos ¿Vale? Vale Hostia Hostia ¿A qué hora nos hemos ido a dormir, tú? ¿Qué hora es? ¿La virgen? Si son las tres Si son las tres de la madrugada Nos hemos ido a dormir por la tarde No hemos podido dormir bien No se ve nada No se ve... ¿Qué? Me voy Eh... Fargan ¿Lo has escuchado, no? Sí, sí, viene a por mí, creo Me voy Vale Vale Es un... Es un... Una larva Míralo Vale, vale, vale ¿Necesitas ayuda? No En realidad, tío Tenemos el... El arco Y el escudo Verdad Vamos a darle con el escudo a esta perra Ahora, dala Cuidado Cuidado Para atacar Vale, dala Venga Buenísima Toma Cuerno de larva Vamos Muy buena, eh Vale, Braster Bebo una de más de agua Y venga, vamos Vale, listo Vámonos, Braster ¿Dónde está el hormiguero rojo? El hormiguero rojo A ver Yo creo Que uno de los hormigueros es este ¿No? Pero es el rojo Hostia, no Pero el hormiguero rojo Eh... Mapa, mapa Vamos al mapa Claro Antiguo hormiguero Oh... Dios Estación de campo Estación de campo Sígueme, sígueme, sígueme Sé dónde es Sé dónde... Está lejos, eh Está lejos Pero sé dónde es Hormiguero rojo Sólo es una de las muchas ubicaciones perdidas de esa tierra La leyenda dice que allí sólo quedan los marcadores que los exploradores desdichados dejaron a su paso Vente Saca luz los restos de esas criaturas Vente Sé dónde está Sé dónde está Sé dónde está el hormiguero rojo Vente Recuerda, hay que matar a las hormigas guerreras del hormiguero Las guerreras, sí Hay que seguir recto Vente El hormiguero está por aquí Creo recordar A ver, déjame ver el mapa Sí, aquí Está a tomar por culo el hormiguero, tú Está muy lejos Está muy, muy lejos Míralo Mírame si lo he encontrado Vale Hostias Ahí están las hormigas Ahí las tienes, eh Las hormigas Míralas Mira, mira Viene, viene, viene Atacan, atacan, atacan Hostias, es verdad No me acordaba No me acordaba Tienes otra detrás Tienes otra detrás Espera Me matan, eh Me matan, me matan Me matan Cúbrete Con el escudo Cúbrete Y... Madre mía las que vienen Bráser, bráser, bráser Bráser, bráser Que vienen, vienen un montón Vienen un montón Hostia, ¿y esto cómo lo hacemos tú? Uff Tenemos que hacernos... Claro, claro Me matan Tenemos que hacernos... Lo de la... Me voy Vale Vete, 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 vete Nos vamos, nos vamos, nos vamos No me voy, estoy sin vida, eh Retirada, retirada, retirada Yo estoy igual, eh Vale Cuidado con esa y... Tirando No me lo puedo creer Vale, tú me puedes revivir, ¿no? Sí Vale, escucha Tengo... No podemos hacer esto, eh No Que vienen, que vienen Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Vale, para hacer esta misión Sí Tenemos que... Convertirnos en hormiga Sí Tenemos que ponernos... Poniéndonos... El traje de hormiga El traje de hormiga, correcto Que es verdad, que no te olían O no te atacaban o algo así, ¿verdad? Sí No me acordaba del traje de hormiga, tío No teAT No te IRS Y ya El traje de hormiga, tienen que ser Poder es